Bueno aquí en el jardín mío, el vueltecito que tengo, mira, tomates, tomates, y ya están, miren, rojitos, tengo tomates ya maduros, y bien sencillo, los compré en el supermercado, le tiré las semillitas que tiene el tomate y se dieron todas estas plantas que están aquí, y hice un sembrado de tomates, porque yo me como ensalada, y el tomate para mí en la ensalada es primordial, y el aguacate igual, pero están por montones, ahí tengo los grandes, miren, este está ahí también, grande, pero está verde todavía, ahí hay otro, aquí hay dos más, aquí están haciendo unos chiquitos, estos están madurando también, y por ahí veo los tomatitos pequeñitos que son un grape tomateiro, que son un grape, me dicen grape, pero son chiquitos, y tengo cebollines también ahí, pa, ese es mi sembrado, entonces lo tengo por acá, bueno, esos son chiquitos todavía, pero tengo unos guineitos ahí, una mata guineo, mata de mango, esta es de mango, esta es de mango, esta es la sembré de la semilla, ya he echado, mira, está, se ha tardado un poco en crecer, porque aquí la tierra es arena, pero yo le, yo la suplamente con tierra, compré tierra, y bueno, vitamina, y pues por ahí, esta, yo ni sé lo que es, yo pienso que fue café, pero en realidad no sé, acá tengo, acá tengo unas piñas que yo había comprado, me las comí, y sembré de retollo, y miren, ahí esas han nacido, un día tiran también, esta es otra piña, que también un día por ahí soltara la piña, está grandísima, esta es de guanábana, este otro palito de mango que tengo ahí, diferente a aquel otro, pero este es otro aquí, gandules, muchos delechos que tengo ahí, aquí tengo sembrada batata, aquí, batata, aquí tengo recao, bueno, recaito, para cuando se necesite para cocinar, sabilín, sabilín, aquí también más batatín, estos son gandules, vean, hay gandules, aquí, está llena, está cargadito, están muchas flores, tengo unos cuantos palitos, no que los he sembrado, allá mismas caen, y se siembran solos, y sale el que tuyo, vuelve caen semillas, y mira, salen palitos, vean, y hay otra piña, que esta la tengo también hace rato ahí, un día de estos, no sé cuándo, este trapo de insecto, ahorita fui a, para sacar gandules, y me, me encojo, y se llama, y todo, yo me voy corriendo donde Margarita como un loco, porque, pues no sabía, y cuando saco fotos en el interno la busco, dice que es un insecto, se llama Moth, que se yo que diatre, y tiene reacción alérgica, tengo que estar, y tiene reacción alérgica, tengo que estar,